Se llama La Matita de Tomate, tercer volumen, es el original, Lupe Negra. Estaba sacrando yo, como tú no la regaste, de penas se marchitó, la matita de tomate, estaba sacrando yo, como tú no la regaste, de penas se marchitó, fuiste una tarde a mi casa, me dejaste una razón. Chicas de la Diana, compadre, fuiste una tarde a mi casa, me dejaste una razón, que ya no podré olvidarte, que ya tienes otro amor, que ya no podré olvidarte, que ya tienes otro amor. Son todo cariño, para los amigos de Piedras Negras, con Huila, con amor, ahí les va, Lupe Negra. La Matita de Tomate, tercer volumen, es el original, la matita de tomate, estaba sacrando yo, como tú no la regaste, de penas se marchitó, un jardinero que llega, cierra una flor y se va, un jardinero que llega, cierra una flor y se va, otro hierro y la pulpida, y cuál de los dos será, otro hierro y la pulpida, y cuál de los dos será. Y con todo cariño, allá para Juli, allá por la Tegonia Azuna, José 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 José, el paso, el paso de los siglos de mi casa. Allá por la colonia, o sea. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Más salvaje que nunca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Las gacelas gigantes! ¡Ándale, compadre! ¡Amigos de Terralar, allá en toda la Guasleca, Ponteciña! ¡Se ve muy bien con barba, Mickey Mouse! ¡Muy bien! ¡Allá por los Ulises y para Julio! ¡Ándale, caro, coronado, millones! ¡Vuelve! ¡El creador, el original! ¡Ey, amor, señor de la Gua! ¡Ahí está! ¡José Luis Muñoz, se los declaró! ¡Óyelo! ¡José Luis Muñoz! ¿Y quién es el que manda? ¡Qué sabor! ¡Y el sabor de las tarolas, Jorge Muñoz! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Jorge! ¡Aquí para el negro, familia segura! ¡Colonial, güey! ¡Échale mi negro! ¡Ahí viene Emilio! ¡Ahí viene Emilio! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Éxito tras éxito! ¡Clube! ¡Negra! ¡Hasta Tampaón, compadre! ¡Hasta Tampaón! ¡Y Pineda! ¡Ándale, José Luis! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Éxito tras éxito, Nube Negra! ¡Claro que sí! ¡Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la radio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!